Hola, soy Santi Ariste, soy profesor del Máster de Comunicación Estatégica y os impartiré la asignatura de Métodos Cuantitativos de Investigación en Comunicación. La asignatura versará sobre enseñaros elementos de investigación en el ámbito de comunicación, en este caso de análisis cuantitativos, pero no os preocupéis. No os haré ni aprender fórmulas ni hacer ecuaciones, se tratará de aprender a hacer un diseño de investigación y ver la profesión desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista más profesional, donde vosotros como especialistas en comunicación deberéis ser capaces de tener criterios para poder comprar investigaciones en el campo de una empresa. Y por otro, desde el punto de vista de la investigación más académica, porque la mayoría de vosotros deberéis ir haciendo un trabajo de final de máster y probablemente en algún momento de vuestra carrera un doctorado. Y por tanto, sentaremos las bases de cómo desarrollar una investigación, en este caso una investigación cuantitativa. Para llevar a cabo la metodología, realizaremos diferentes actividades vinculadas a lo que sería el proceso de investigación. Comenzaremos con una parte de diseño, donde diseñaremos las herramientas, diseñaremos objetivos y finalizaremos con el análisis de datos de la investigación, que os podrá ayudar también a vuestro trabajo de final de máster. Esto es todo, daros la bienvenida al curso, esperar que os guste mucho y que aprendamos conjuntamente mucho sobre, en este caso, de investigación cuantitativa. Nos vamos viendo tanto en videoconferencias o nos escribimos por correo electrónico. Venga, que vaya muy bien el curso. Venga, que vaya muy bien el curso.